¿Qué pasa mis Kicks of Laggers? ¿Cómo están? Aquí vamos a grabar un nuevo video ya que estamos de vacaciones Bueno, yo estoy de vacaciones, ustedes yo creo que van regresando hoy Pero, vamos a hacer un video de un tip que nos dio un personaje Que lo compartió a través del grupo de TV Addicts Supongo que ya muchos están en este grupo de Facebook Pero, este, es cómo pasar una lotback desde aquí Bueno, hay muchos lugares en donde pueden hacer lotbacks En Gastly, en Chosen, los Gastly me refiero a los de acá De este lado, ahí cabrón A los de este lado Entonces, hay una manera fácil de pasarlos Del otro lado es más fácil, de este lado es más fácil Porque aquí hay una chingadera de estas de Postman Pero, uno no puede pasar ítems por aquí Si se fijan, no se puede Entonces, la única manera es llevarlo hasta el Deep Pot Pero, en el Deep Pot está lo de la palanca O la palanca Y por la palanca no pueden pasar ítems Entonces, este jugador nos dio un tip De cómo pasar las cosas La verdad es que no le entendía su primera imagen En su primera imagen estaban Pasaban los ítems por algún lado Pero, bueno Nosotros nos vamos a ir por acá También en Ancient Tempo Creo que sí Es por aquí en donde Hay otros Gastlys Es de este lado Pero, pues, ahí ya apareces del Del lado Correcto Donde debes de pasar las cosas Pero, si quieren pasar cosas desde Chosen's Este es el camino Bueno, nada más tienen que subir tantito hacia acá Vámonos a una chichita que sale como por aquí Y vamos a dejar este parcel ¿Vale? Ya me atropeé a la verga Bueno Y ya de aquí De este parcel Vámonos para A la verga ¡Ay! ¡Dios mío! Está bien desorganizado esto Bueno, vámonos hacia el otro lado Que es pasando el teleport Y después de pasar el teleport Vamos a ir por el parcel El parcel ahorita está en En este En una subida En donde Vas hacia la misión 7 De New Frontier Quest Entonces vamos por él Y, bueno Pues voy a ir enseñándoles el camino No he estado subiendo videos Porque la verdad es que Me da un chingo de flojera De subir contenido Yo sí tengo algunos videos grabados Pero como se tiene que editar Y todo eso Y he estado con lo de la tesis Ya soy arquitecto Babys ¡Ya soy arquitecto! Pero bueno Eso es cosa que no les importa Vámonos para acá Tenemos que ir hasta este punto Y, bueno De aquí bajar Bajar las cosas ¿No? Ya de aquí todo Se puede ir arrastrando Si tiene una loadback Que pesa bastantito Pues sí Irla arrastrando Que es la única manera ¿No? No entiendo si lo pueden cargar Porque lo irían arrastrando ¿Verdad? Pero O para qué utilizarían este método Pero bueno Seguramente Muchos de ustedes han visto El video de Zurdo Aquí está el parcel Vamos a llevárnoslo Como ven Aquí ya se puede arrastrar Y todo eso Van a ver En todos los puntos Que se puede utilizar el parcel Para bajar Subir Y hacer con él Lo que quieras Vamos a seguir los pasos Que dijo este Alejandro Guerrero El usuario este de Facebook Que aparece Tiene un char en tibia Y nos dio este tip Pero bueno Vamos Déjenme abrir esta backpad Porque es la del En donde guardo Todas las mierdas Esto Esto no sé por qué lo agarré Y aquí ya tengo listo Un parcel Con mi nombre Para Para mandar las cosas Y bueno Tienen que atravesar Todo 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 Seguramente Esta parte Se las voy a cortar Porque ya conocen el camino Pero bueno De aquí Como les digo Ustedes seguramente Ya vieron El Video de Zurdo En donde Recogiendo vías Saca un chingo De dinero Y de hecho Muchos no conocen A Zurdo Desde el principio Yo Lo conocí Recién Me había regresado A jugar O una cosa así Y me dijeron Que estuvo sacando Hasta una shiny blade Recogiendo Un pura pot De los bots Pero En 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 Varios lugares Se dejan Las bots Tiradas Y Es un profit De más de 100k O sea Y ya está recogiendo Vials Durante una hora Y sacar un profit De 100k La verdad es que Solo Solo lo hago En bandits Y si En bandits Hago 100k A la hora De profit Muy poca experiencia Pero bueno Tienen que subir Aquí O sea Primero Hacen Exan Europe Después Van a dejar El parcel Por acá Como ven Si se pueden Subir los items Pan Ah Se supone Que les iba a cortar El otro pedazo Pero les estuve Contando cosas Vale madre Vale madre Pero bueno Entonces Ustedes pueden Conseguir un profit Así Si no tienen Así casi nada De dinero Y todo eso Pues Conseguir un profit Bastante amplio Si ustedes Hacen alguna Lotback Con pods Con armaduras Con lo que sea Si van a vender Armaduras Pues Les recomiendo En port hop Que está más cerca Como ven Se puede subir El parcel Por acá Vamos a Arrastrarlo Vamos a moverlo Uno Vamos a moverlo Un chingo Caminamos en diagonal Y vamos a seguir Lo que nos dijo Él Y de aquí Llegamos En donde Se es la parte De vengod Vamos a tirar Este parcel Aquí Bueno Y ahora Nos vamos A vengod Los requisitos Son fáciles O sea Nada más Tienen que tener El acceso A vengod Que es la de Me parece Que es la de Shadows of Jalajar Quest No recuerdo bien Pero es una de Donde se saca El vampire crest Pero bueno Seguramente Muchos de ustedes Ya lo tienen Entonces vamos A subir por aquí Y New Frontier Ah Y Postman Obviamente Entonces Postman Para mandar El parcel Y New Frontier Para poder pasar Al otro lado Para tener acceso A todo New Frontier Hasta la misión Dos en teoría O si Recogen Lot de Chosen Este Hasta la misión Siete Pasa O sea La ocho Pero la ocho Se pasa Luego la nueve Entonces Olvídanos Después de la siete Pero bueno Entonces vamos A meternos aquí Vamos allá A Lajar El camino Es un poco tedioso Pero la verdad Es que Si llegan A hacer una buena Lot bag Va a ser un profit Una vez Yo hice una Lot bag Con Zurdo Y bojeno Un personaje También de los Que salen En los videos De zurdo En las Juntos de zurdo Que se la pasa Gritando Es uno De campeche Hicimos Como 1.3 Cacas Un Dineral Y solo fue En una hora Y fue Entre los tres Estando Juntando 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 Pots Y Este Pues 1.3 Cacas Para un nivel En ese momento Era como Nivel 100 No hombre Era muchísimo Muchísimo Bueno Aquí ya Llegamos A Bengoth Vámonos Para allá Vamos A recorrer Todo este Camino Lleno De mierdas Pero Si lo Pueden Correr Correnlo Si lo Quieren Matar Máten Su Pedo La Mienta No se Por que No me Han puesto Las Bom Me He Traído El Set De Velocidad Muy Rápido Vale Don't Talk About It Bueno Vamos A seguir Caminando En esta Cosa Se van A encontrar Vampiros Elderborn El Lord De De Esas Cosas De Energía No se Como Se van Energía Elemental Demon Skeletons Gárgolas Gárgolas Se van A encontrar Más Gárgolas Cuando Entremos A Vengoth Y van A ir Pasando Por Estos Tornados De Un En Uno Y Tengan Cuidado Con Estas Mierdas Porque Luego Si Llegan A Apúntale Bien Luego Si Llegan A Bajar Bastantito Es Castroso Cuando Te Paralizan Y Bueno Ya Llegando De Este Lado Vamos A Poder Ver Que Aquí Hay Una De Estas Mierdas Nada Nos Vamos A Arrastrar Esta Madre Que Agarramos Desde Hace Rato A La Ver Obviamente Todo Esto Lo Prove Antes Vamos A Abrir Esto Browsfield Vamos A Abrir Esto Vamos A Meter Este Parcel Y Vamos A Meter En Centro Y Pum Todo El Lot Guardado Entonces Bueno Para Que Tengan Un Tip Gracias Alejandro Guerrero Que Nos Dio El Tip Ahí En Tibia Dix Y Pues Bueno Nos Vemos Hasta El Próximo Video Mis Geeks Of Lagers Les mando Besos En Super Yo Yo Adiós Próximo T Chor